Se quedó dormido en audiencia y es deportado de Estados Unidos. Este sería Antonio López, alias El Barbitas, un sujeto que ha sido capturado en el gobierno anterior, y con la ayuda de sus contactos logró ser llevado a Estados Unidos, pero ha cumplido su proceso y debería de estar quedando en libertad en las próximas horas. Pero la máxima autoridad ha solicitado a las autoridades estadounidenses que este sujeto sea llevado a una audiencia para que sea investigado nuevamente, por esta razón. Los jueces de California lo han llevado hasta la audiencia, y al parecer alias El Barbitas estaba muy cansado ya que el día anterior habría estado haciendo todo el día ejercicio en el penal, ya que le estaban dando sus tres raciones al día y todos sus beneficios, y cuando el juez lo llamó por su nombre este sujeto no respondía, el juez lo llamó por segunda y tercera vez, y este sujeto no ha respondido, ya que pasó durmiendo toda su audiencia, y le han indicado que será deportado de Estados Unidos, y empezará un nuevo proceso en el SECOP donde tendrá 400 años para seguir durmiendo. ¿Qué opinas tú que alias Barbitas está que solicita beneficios en el SECOP?